Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté me dije, todo esto es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta para mí porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté me dije, todo esto es una mentira. Fue mi culpa enamorada. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo, basta para mí porque estoy desenamorada de ti. Ay, fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Mmm.